¡Hola Saiyans! Antes de nada, para ver vídeos antiguos de Dragon Ball, recomiendo que en este tipo de vídeos os esforcéis en dar al botón de like y así sabré que queréis que suba otros muchos juegos de Dragon Ball que han pasado por la historia de este planeta y han formado grandes éxitos. Hoy, si os dijese que el Budokai 4 existe, es lo que tenemos delante en pantalla, ¿me creeríais sí o no? Pues bueno, hoy os presento el Dragon Ball Budokai 4 que muchos no saben que existe. Bienvenidos al canal y bienvenidos a esta obra maestra. Este videojuego salió en 2008 para PlayStation 2. Salió como videojuego que buscaba el público que no había podido cambiar de una PlayStation 2 a una PlayStation 3. Entonces, salió a la par que el Burst Limit, este lanzamiento se hizo en 2008 y vais a ver el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, bueno Tenkaichi no, Budokai 4, ¿vale? Así que si queréis ver más de este vídeo o de este gameplay y que completemos la historia o cositas así, un buen like ayudaría muchísimo a lo que viene siendo la serie. Ahora, vamos a mutear la intro porque ya sabéis que tienen copyright, pero vais a ver qué epicidad, vais a ver qué épico. ¿Os acordáis de la intro del Budokai 3, no? Realmente es increíble. Pues esta aún es mejor porque es de la Play... de la Play 2, es el Budokai 4 o así se tendría que haber llamado. Tenemos ahí a Goku y a sus amigos. Esto realmente es increíble. ¡Vámonos! Infinite World. Infinite World es el videojuego que tendría que haber salido bajo el nombre de Dragon Ball Budokai 4. Es el videojuego que lo que hace es cambiar la jugabilidad lineal del Budokai 3. Aparte de cambiar la jugabilidad lineal que teníamos en el Budokai 3, también conseguimos con esto, de una forma muy épica, tener más combos. Y lo más importante es la historia. Lo más importante es la historia porque en este juego, en esta serie, la historia sale a través de vídeos y hay minijuegos. Es el Budokai 4, es la continuación del 3. Realmente increíble. Sale Super Jishin Long, sale Janemba, salen personajes que no salían en el Budokai 3. En el Budokai 3 había un roster de 38 personajes jugables, mientras que en el Budokai 4 o Infinite World tenemos un roster de 42. Estos son los juegos que tendrían que remasterizar para nuestras consolas de generación y que, bueno, no sabemos si se va a poder remasterizar en un futuro o no. Lo que sí que sabemos es que eso es un juegazo y lo quiero disfrutar en el canal con todos vosotros. Y es, obviamente, el Budokai 4. Esto es el Budokai 4. Os voy a enseñar un poco por encima para que veáis las historias, para que lo veáis todo, ¿vale? Antes de nada vamos a cambiar los ajustes. Este juego lo tengo original, o sea, este juego está original. Con lo cual, es una auténtica locura que lo podamos jugar, ¿no? Con todos nosotros aquí en el canal. Así que este juego que sepáis que lo tengo de forma original y es una auténtica pasada. Es una auténtica locura. Vamos a empezar. Vamos a cargar partida, aunque no tengo nada cargado. Vamos a cargar partida. Se ve bastante bien. Tengo que decir que se ve bastante bien. Bien, este es el menú. Os recordará el Budokai 3, obviamente, pero no. Es el Dragon Ball Budokai 4, ¿vale? Bajo el nombre de Infinite World. Es una lástima que este juego no se haya conocido tanto. Y es una lástima porque este videojuego, el único defecto que tiene es que salió con la Play 3. Y salió para la 2. Y no lo pasaron a Play 3. Y yo lo hubiese pasado para Play 3. Aquí tenemos la historia, ¿vale? Donde vais a alucinar, porque en el Budokai 3 ya sabéis que la historia, pues, obviamente, es combate, 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 texto, combate, texto, combate. Aquí hay cinemáticas, lo que es realmente increíble para mí que puedan haber cinemáticas en un videojuego de Dragon Ball. Para mí realmente es brutal y realmente increíble. Nos movemos por el menú como el Budokai 2. Y ahora vais a ver la cinemática y vais a alucinar, ¿vale? Esta misión las voy a poner en fácil. Voy a ponerlo muy fácil, personaje Goku. Iniciaremos misión y vais a alucinar porque la misión realmente es increíble. ¡Mirad! Es brutal. Esto no lo teníamos en un Dragon Ball. Esto no lo teníamos en un Dragon Ball. Voy a poneros... Ahora el sonido. ¡Ojo, eh! ¡Ojo, cuidado, eh! Estas cosas eran brutales. Eran brutales en aquel entonces. Te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, eran... En aquel entonces eran... Era una cosa bárbara. O sea, yo alucinaba con este juego. Yo con este juego realmente alucinaba. Empezamos así, ¿vale? Teníamos que coger las esferas que tenemos aquí. Es un poco de complicadete, ¿vale? ¿Veis cómo empezaba la historia, no? Más que nada esto va a ser una review. Si queréis que lo juegue, pues lo jugaremos. Tenéis a Goku ahí del Budokai 4. Bueno, no sé por qué la llamaron Infinite World. Lo hizo Dimms, ¿eh? Lo hicieron los creadores del Budokai. Está bastante guapo. Está bastante guapo. En cuanto a combates, mucho más difíciles y mucho más dinámicos. Si tú te ibas a... Aquí podemos axinar habilidades. Si tú te ibas a Duelo Dragón. Te ibas a Jugador 1 contra CPU. Por ejemplo, seleccionabas personaje. Tenías varios trajes también para añadir. Seleccionabas personaje. Podías luchar con los diferentes personajes que habían aquí. Yo podía luchar con este Goku. No tenía habilidades, ¿no? No. No tengo nada porque no he completado el juego. Pero yo podía luchar con este Goku. Escenarios creo que no habían. Pero vais a ver que dentro la HUD, la interfaz, está cambiada también. Vamos a luchar aquí mismo. La HUD está cambiada. A ver. El Budokai 3 para mí me ayudó muchísimo en mi infancia. Es lo mejor que he jugado el Budokai 3. Pero este, pues tampoco está mal, ¿no? Este tampoco está mal. Miradlo. Qué guapo. Podríamos subir serie de esto, ¿eh? Ojo, cuidado. Ahí tenemos al señor... Son Goku contra Piccolo. ¿Veis que los HUD se han cambiado? Habían cosas nuevas. Que no me acuerdo cómo se hacían. Esto. Vale. Se cargaba el ki de una forma completamente diferente al Budokai 3. El personaje era mucho más fuerte. Mucho, mucho más fuerte. ¿Veis los combos, no? Se ha vuelto mamadísimo. Era mucho más difícil que el Budokai 3, ¿eh? Jugar a esto. Era mucho más difícil que el Budokai 3. Era mucho, mucho más difícil que el Budokai 3. Habían más barritas. Madre mía, la paliza que me está pegando el loco. La paliza que nos está pegando es buena, ¿eh? Es buena. Es buena. Es buena la paliza que nos está pegando. Pero bueno, así veis un poquito cómo es el... El combate. Cómo es todo. Porque realmente me parece increíble. Teníamos 42 personajes. Hay historia. Hay cosas increíbles en este juego. Que yo creo y recomiendo. Que deberíais de... De ver. De ver y de jugar. Aquí teníamos el modo entrenamiento. Donde podíamos entrenar. Y abajo supongo que tendremos el Arena Dragón. Este juego es mucho más difícil que el Dragon Ball Z Budokai 3. No sé por qué no se remasterizó. No lo sé. Lo desconozco. Mirad los trajes. Mirad las cosas. Tiene muchas cositas que son realmente... Realmente a mí me gustan. Estas cosas en los videojuegos de Dragon Ball me encantan. Muy parecido al Budokai 3. Código base del Budokai 3. Esto no se remasterizó. No lo sé. Tal vez algún día a lo mejor podamos verlo remasterizado. Pero lo que más importante y que quiero que sepáis es que esto es un juegazo. Y que si queréis que lo subamos al canal. Le dais al botón de like. Ahora en verano. Que no hay noticias de los DLCs. Que aún faltan cositas. Pues podéis darle al botón de like. Cada persona que esté viendo esto le podría dar al botón de like. Y si queréis verme en directo por las noches. Estoy oficialmente en directo en el canal de Twitch. Jugando por la noche. Disfrutando de los videojuegos de Dragon Ball. Y ahí también podéis entrar a verme. Y disfrutar un poquito. Y también haremos cosas interesantes. ¿Vale? Nada chicos. Es un placer estar aquí. Haberos acompañado en esta aventura. Nos vemos en un nuevo video. Nos vemos muy pronto. Tengo contenido para subir y para grabar. Pero quiero que le echéis un vistazo a esto. Y me digáis qué os parece realmente. Nos vemos chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!